Bienvenidos a esta terapia del grupo. Bueno, Julián, ¿cómo le va hoy? Y mal, ¿cómo quiere que me vaya? Si usted sabe que yo vengo obligado acá con la psicóloga, que yo no vengo porque me gusta, yo vengo porque la murga me manda, porque no sé si sabe usted que yo soy el letrista de la murga esta. Sí, lo sé. Yo soy el que cambió la posta, yo soy el que cambió la manera de hacer la murga. Y ahora a la murga no le gustan más mis cambios, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque me pidieron que les escribiera el cuplé de las leyes de Morphe. Leyes de Morphe, perfecto. Me pidieron que les escribiera el cuplé de las leyes de Morphe y ahora no les gustan más los cambios. ¿Sabe lo que pasa, maestra? ¿Qué pasa? Que la murga me mira a la mitad del onibus vacío, nada más me pasa. Bueno, Julián, ¿por qué no nos muestra? Y eso me pasa a partir del cuplé de las leyes de Morphe, si querés se lo muestro. Por favor, gracias. No me lo digas, por favor, porque ya puedo adivinar en tu mirada esa cara de goloso. Porque no, no vas a engañar, ya no te importa. Dejas al comer, es lindo, placentero y muy sabroso. No me vengas con que comiste ciruela. Te chorré a la pizza con musarela. Con el chivito de ayer, unas masitas que compré, ya no me salvan ni el tecito de la abuela. Te piden una musa sin preguntarte ni a cuánto está. Y por si fuera poco, con palmitos, con panceta, con huevitos. Y si en una de esas no están llenos, se fuman un pucho y te piden, y te piden un flaco. Dame la bendición de una picada, con unos manisitos, aceituna y papas. La casa y tal y todo el lechón que a fin de año se compró, ahora le entro al turrón. Me encanta tu aspecto, qué pollo tan perfecto, sin tu muslo no me quiero quedar. Y ese asado de tira parece mentira, a mis platos como vino a llegar. Ni los huesos me voy a dejar, hasta los dedos me voy a chupar. Morfamo. Como si los peces estuvieran en peligro de extinción. Le tramo. A todo lo que se pueda mover. Morfamo. Como los zombies recién vi que se comen a la madre, pero es un virus que no le dejaba la realidad. O sea, los zombies no son personas normales. Se comen a la madre, pero el virus ennubla la razón. Morfamo. He llegado a comerme un vacío pa' desayunar, y la nueva hamburguesa en McDonald's la he probado ya. Y haciendo el amor he morfado, sin quererlo yo. Santillí, chocolate y frutillas, ¡ay, qué tentación! Hasta el sueño me veo perderme devorándote. Y me paso horas en calpica, observándote. Que en mi boca nadie es como tú, las quesitas ya me las mandé. Y ahora estoy que reviento, me mata el ardor por comerme el pollo con la piel. Y ven, devorame otra vez, devorame otra vez. Ya me duele un poco la panza, y me está matando la cirugía, ¡ay, ven! Devorame otra vez, devorame otra vez. Por el caño me fui la otra noche. Se me sube el colesterol, se me sube el colesterol. Ponte el digestín, ponte el digestín, ponte el digestivo para vos, ponme un diente de león, y pa' mírate, devóndote de estilo. Ponen muy poquito, primerán, novenina y azafrán, cuatro ramitas de menta, de estilo. Cuatro pastillitas de gelé, medio litro pijate, con jalea real cabrán, ¡ay, ven! También le tiramos un condón, coliflor y pimentón, y un chorrito, mister músculo, ¡os y power! Tremendo con coca y alquimel, cloroforma y sana piel, y ya no sentís más na, ¡de na!